Hey Carapa, de la Casa de los Leones, invito a escenario a Isis Carapa, Carapa la bebe Está buena, ¿dónde está? Ahí sí, ahí está Maranquita, tiene que pasar, por favor Ay, ya me... Uh, también me ha metido como cuatro Isis, ¿cómo estás? ¿Algo que quieres decir al público del jurado antes que empieces? Neciosa, nada más ¿Lista? ¿Preparada? ¿A tu voz? ¡Suéltale en tres! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Vamos, Lesslie! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a escuchar las palabras rápidamente de guerra!